Película, película, viene el movie Se está chupando como vampiro Salió el sol, dale diga, güey Robo, Robo Dañeros, estamos viendo Película, película El juidero allí No quedó uno, miren como va huyendo Acelera que yo no voy preso Díselo eso, paguen una goma Que lío, que lío Vengo ahora Película, película La policía se ha tirado un colmadón aquí ahora Vamos a ver como se va a dar la situación aquí ahora Pila de gente bebiendo aquí Pachateame mamá Vamos a ver aquí que medida toma la policía Operativo de día Salió el sol Mami tengo miedo Ahí están revisando todas esas personas Que están bebiendo tempranito El pipo, que lío Así no se va a acabar nunca la pandemia El Wii U de este lado, que lío Vamos a ver aquí ahora Ya hay un detenido Vamos a ver que medidas van a tomar aquí ahora Increíble, pero cierto Damas y caballeros Se están llevando la bocina aquí La policía ahora Tremendo lo que se ha dado aquí En medio de esta pandemia Soy un niño, soy un niño Operativo bocina aquí ahora Aquí nadie tiene mascarilla No hay distanciamiento social Se está violentando todo lo que es el protocolo Esto es antes del toque de queda 4.0 aquí En la vega ¡Qué lío! Vamos a ver aquí ahora que están montando las bocinas No tienen hígado Es beber que le gusta por gusto Mírenle ahí el titipón Esto estaba encendido aquí Hay una prima que tiene una botella en la mano Y me está mirando sexy Sexy, sexy ¡Qué lío! Bueno, aquí todo el mundo ya saliendo del colmadón Aquí ahora Salud pública y la policía poniendo aquí A raya la situación Vamos a ver Cómo se torna esto aquí ¡Wiu, wiu! Lleva yo de yungo la mano ¡Wiu! No tienen nada de hígado Le dan con limón Le gusta beber Le gusta chupar ¡Qué lío! Otra bocina gigantota Van a montar aquí ahora Miren aquí ahora Está subiendo esta bocina gigante Grande, grandota Eso lo dicen un bajo Ahí pueden ver ya que descomisaron Este colmado En cuanto a la música Salud pública va a emitirle Una multa Quedó el limpio Se fueron los que estaban bebiendo Y dejaron al dueño con el lío ¡Qué lío! Vengo ahora ¡Niña, ña, 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 ña! ¡Romo, Romo! ¡Soy un niño! Bueno, y aquí podemos ver a salud pública Y demás Están aquí en el colmado ahora Bueno, van a proceder a llevarse las mesas de dominó aquí Ahí vemos al Pepe con una macana ¡Qué lío! Capicúa 25 Aquí se van a llevar todas las fichas Y las mesas Aquí lo que se está evitando es el aglomeramiento Ahí pueden ver el operativo Silla Operativo Silla Para la tienda Tenemos mesas con dominó Ahí vemos las bocinas aquí también Fuerte operativo en el día de hoy Capicúa 25 Uy, sin sin Yandel ¡Qué lío! ¡Qué lío! Bueno, nada más y caballeros Esa es la situación que se está dando Vamos a tratar de hablar con el coronel A ver qué nos cuenta Qué nos dice Bien, ahí estamos viendo ya Dónde están poniendo las mesas de dominó Se cayeron las fichas Capicúa 25 Ahí la policía desmanteló Todo el aglomeramiento que había Ahí viene el operativo Silla Operativo Silla Para la tienda ¡Piu! Ya para despedir Aquí vemos operativo Silla Operativo Silla Para la tienda Con un descuento de 75 pesos De 75 pesos el descuento Ahí vemos las sillas El colmadón aquí ahora Tremendo el operativo Que se acaba de dar aquí Mami, tengo miedo Película, película Operativo Silla Para la tienda Tenemos dominó También un refresco Me voy, qué lío Aquí van a clausurar Otro colmado Y le van a poner una multa Vamos a escuchar Quería bono cerrado Está abierto Quería bono cerrado Porque tenemos Más de 100 denuncias De este negocio Que quedan abiertos Después del toque de queda Como que no hay nada Y aquí se devuelven Entre los clientes Y 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 eso nosotros No lo podemos permitir Ni como autoridades Ni ustedes tampoco Y se ha dado mucho Están con ustedes ¿Pero si en la persona Le voy a ir por ustedes? ¿Pero si en la persona Le voy a ir por ustedes? El negocio está Porque a ver aquí Ya me levantaban ahí ¿Pero si tengo que estar de ahí? ¿Pero si tiene que estar de ahí? Ustedes saben que es así Que no estamos mentiras Yo no tengo mentiras Ahora tengo la palabra ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño? Bueno ahí el coronel Advirtió este colmado Varias veces Luego del toque de queda Supuestamente aquí Se estaban haciendo fiestas Violentando Lo que son las normas Del distanciamiento social Y demás Aquí se le va a implantar Una multa Que se cierre definitivamente Es la palabra que dice el coronel Y nos encontramos ahora mismo En Jima Esto es en Jima Aquí ahora podemos ver El gran contingente policial El operativo que se está llevando a cabo Hoy domingo El UiU Sigue recorriendo Todas las calles Todos los rincones De la ciudad de La Vega Llevándole las primicias De los huideros De los colmados cerrados Vengo ahora Nos vemos ahorita En el toque de queda Pega a UiU Coronel nos llama aquí ahora Y nos dice Coronel ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Bueno aquí estamos viendo Supuestamente las ventas De bebidas alcohol El Pipo Ah pero para esto Si hay cuarto Miren señores El cementerio de las Jumbos Aquí pueden ver Aquí ahora nos encontramos En Jima En un colmadón Aquí Podemos ver los huacales Los frises y demás Se ve que es un centro de bebida Efectivamente Aquí podemos ver Los miles de pesos Que deben haber aquí en cerveza Aquí se está bebiendo Y abriéndose el negocio Luego que el toque de queda Termina o comienza En las madrugadas Se dan parties Fiestas aquí El coronel se ha tirado aquí Con salud pública Y ha decidido Que aquí no se va a beber más Y que se cierre este negocio Vengo ahora Que lío Ay mi madre Para eso se hay cuarto ¿Cuál es la situación Que se está dando Usted como morador De aquí con este negocio Aquí yo vivo Aquí no me dejan dormir A las 2 a las 3 En la mañana Esta gente se cobró Con eso Aquí no hay pandemia Aquí no se trata ¿Cómo se llama Esta zona aquí en Jima? Aquí le dicen Nimo abajo Los cerros Paraje de la miseria Entonces usted vive Con una sobra de vida Aquí ¿A qué hora que se están Dando los parties Clandestinos aquí? A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana ¿Cómo usted ve esto? Que la policía Viene y se tiró aquí Van a clausurar este negocio Muy bien ¿Qué tiempo tienen Ustedes pasando La pandemia entera Por esto? Ya no sabemos ¿Cuál es su nombre Caballero? Roberto Vasquez Bueno ahí estuvo La denuncia De Roberto Vasquez Un vecino que vive Aquí al lado De este negocio Y el coronel le dice Que eso se acabó Bueno señores Son los 2 Vasquez Y lo que se jodió Fue el negocio Por estar violentando Durante 10 meses Este toque de queda Bebiéndose de aduro El Wii U Sigue en la calle Señores Hay que trabajar Para llegar Y yo estoy en eso Wii U Sigue en la calle